Sobre el informe de Amnistía Internacional, hasta siete veces ha pedido la libertad de los Jordis Amnistía Internacional, la última en estos últimos días, pidiendo esta libertad y la anulación de la condena. Usted dice que el Gobierno no puede hacer nada al respecto. Eso no es cierto. El Gobierno también puede promover legislativamente el indulto si fuese el caso. Puede promover también, si fuese el caso, la derogación del delito de sedición. Por tanto, este informe que les interpela también a ustedes, que se ha hecho llegar también a la abogacía del Estado que depende del Gobierno, ¿qué consideración les merece y piensan actuar en consecuencia? Señor ministro, lo único que hemos oído esta mañana en sus dos intervenciones son excusas. Es quitarse una responsabilidad política de encima, porque lo cierto es que el informe de Amnistía Internacional se hace llegar no tan solo a los jueces, se hace llegar a instancias que dependen de su Gobierno, como he citado antes, es el caso de la abogacía del Estado. También se ha hecho llegar a la Fiscalía General, que nombraron a propuesta suya cuando cambió el Gobierno, etc. Entonces, usted no se expulse las responsabilidades de encima, porque, por supuesto, que con voluntad política podrían ustedes aprovechar este informe de Amnistía Internacional para desmarcarse de lo que fue un juicio patraña que, a consecuencia, tuvo presos políticos. Por supuesto, como le he planteado antes, ustedes podrían promover el indulto. Si los pies resos así lo quisieran, pero aunque no lo quieran, ustedes tienen la capacidad política de hacer esto. O promover también la obra legislativa, como les recomienda Amnistía Internacional, de derogar el delito de sedición. Es voluntad política lo que ustedes no quieren. Y ahora que parece que esta justicia se les aparece como lo que es, que es que no hubo una ruptura en la transición y está llena de jueces, con honrosas excepciones, pero con muchos jueces de mentalidad franquista y ahora se les aparece como una amenaza, hagan, por favor, tengan la consideración de que eso que ahora sucede, parece contra ustedes, ha sucedido en muchísimos casos contra el independentismo catalán, contra el independentismo vascos. Y muchos casos ustedes se han parapetado detrás de estos jueces conservadores, de estos jueces reaccionarios.